Una mayor inflación podría crearse en el país, fuera el incorrecto uso de las reservas internacionales del Banco Central de Honduras. Es por eso que especialistas económicos esperan que el gobierno haga las gestiones propicias. Ante una situación internacional bastante complicada, donde los precios de muchos de los productos que importamos están subiendo. Eso ya le marca al país una alerta y las reservas monetarias internacionales son precisamente para eso, para cubrirnos de situaciones complicadas donde quizás las divisas pueden escasear. De tal forma que, ante todo, lo que nosotros como economistas planteamos es un uso, primero, un análisis exhaustivo sobre, primero, para qué se van a usar las reservas internacionales, cómo se van a utilizar las reservas internacionales y cuáles son los efectos que esto va a tener. Dado que el Fondo de Reserva Internacional puede representar una herramienta que dará resultados según su uso, es necesario que el gobierno analice rigurosamente las ventajas y desventajas. Nosotros hemos insistido como economistas desde un principio, desde que antes de seguir endeudándose, sea cual fuere el origen de los fondos, debe de haber una revisión también exhaustiva de todos los gastos que actualmente ejecuta el gobierno. Hemos llegado a niveles altísimos de endeudamiento y no podemos entonces seguir endeudándonos más. De tal forma que la primera, el primer paso que debe dar el gobierno es una revisión exhaustiva, eliminar todos los elementos de sobregasto, de sobreprecio, de despilfarro, de corrupción, porque ahí hay un enorme potencial de donde se pueden hacer uso esos recursos liberados para lo que realmente necesitamos, para la inversión pública, para la compensación social. Así que las reservas internacionales sí sirven para situaciones de emergencia, pero su uso debe ser muy cuidadoso. Con apoyo en cámara de Héctor Mengibar, les informó Cristian Cerón.